Voy a chupar hasta que te salga el demonio Voy a contarme al rex, me encanta como huele Voy a rezar por las mamas, seguimos duro siempre Voy a gastar más gas en ponerme ciego los piernas Voy a chupar hasta que te salga el demonio Voy a contarme al rex, me encanta como huele Voy a rezar por las mamas, seguimos duro siempre Voy a gastar más gas en ponerme ciego los piernas Quiere discutir un poco, pero reina, ahora no tengo tiempo Yo dejaría de fingir, no te pegas, sin verdad te voy Ponme más ras en el que aunque me estreso, no le ponga lleno Voy a dejar de pensar, dame un beso, que me voy un rato Digan te quiero, pero quieren comer Estoy de comer y se fíen Tengo un punto de mira Ni cuando duermo no te analito Llego tu boca de fakes y tú de mentiros Han visto café y sabe venir arriba Puta y ese casi crazy No me gusta que te pierdes Pero en verdad te quedas bien Me gusta que te me toque, mirándote bebe en otra La verdad me pide, quiero a ver si me suelo, todo está ok Me paro en hoy, encierro los ojitos, sonrío, agradezco todo lo que tengo Sé que les jode, sé que les tengo en estrés No me conocen Sé en el AD como en el banco Me cagamos con todo Fumamos pila, chocolate Voy a ganar Voy chupar hasta que te salga el tronón Voy a contarme al relux, me encanta como weller Voy a rezar por la mamá, seguimos duro siempre Voy a gastar malca sin ponerme fiego Voy a chupar hasta que te salga el temor Voy a llorar, me explico, tal como voy a ver Voy a rezar por la mamá, seguimos duros siempre Voy a gastar más cash en ponerme, te lloro siempre I can't take my love in you Lady, you know how much I miss you Te estoy buscando, pero nunca te encuentro No sé si te has muerto o aún tengo tiempo All the love that I give you Lady, you know how much I miss you Te estoy buscando, pero nunca te encuentro Y no sé si te has muerto o aún tengo tiempo All the love that I give you Me deja solo, yo no puedo, no Te añoro tanto, Lady, por favor Soy el de siempre, pero con dolor Perdí todo lo que me hacía sentir bien Me di lujo de jugar a quien me siente Y my eyes rise every day But ain't nobody know it cause I know how it's a pain Eh, por la mañana ibuprofen, yo hace panes de manem En mi galaxia dime bien y dime cómo viviré Me siento lejos de la men, no soy el mismo kerosene En mi galaxia dime bien y dime cómo viviré Ey, my brains are out of the earth Fuck it, I needed a hook, we inside town which beat my heart My heart really don't know how to figure it The fact that you don't wanna come around here with your head Back to back cuando ahora vas a dormir Back to back cuando aún me hacía sentir Y es que en verdad ya no me acuerdo ya muy bien de ti Así que supongo que te fuiste pa' no volver I can't take back the love that I give you Lady, you know how much I miss you Te estoy buscando, pero nunca te encuentro Y no sé si te has muerto o aún tengo tiempo All the love that I give you Lady, you know how much I miss you Te estoy buscando, pero nunca te encuentro Y no sé si te has muerto o aún tengo tiempo Hey, what the love that I give you Lady, you know how much I miss you My nigga's gon' kick me if they f**k was out for real I don't really care if she got a gun real I don't really care if she's followin' real I don't really care if she's followin' real She's movin' real for the dollars cause she know me She's movin' real for the dollars to impress me I put her right down on my side, she's my toolie If she can't kill all my ass cause she know me I feel my bros, ayy, lo que la dos, ayy We just want the money cause we wanna be our personal lord, ayy And if I wanna kill you, I don't need a Glock, ayy All right, fly shit, we not do it sex Smoking this weed every day Ayy, monster, iPhone, capitology My name's Lady, I'm the god, it's where it is They call me sales, but it's boring, but literally I'm not kidding, I'm just a motherfucker, that's cause ya shit I been doin' this shit for real My nigga's gon' feed me if they think it goes down for real I don't really care if she got a gun on real I don't really care if she's followin' real Yeah, I been doin' this shit for real My nigga's gon' feed me if they think it goes down for real I don't really care if she got a gun on real I don't really care if she's followin' real She movin' real for the dollars cause she know me She movin' real for the dollars to impress me She run down to my side, she's my toolie If she can get all my hands cause she know me I feel my bra, I don't make it a door I don't really care if she's in the money cause we wanna be all We don't smoke black, yeah, yeah, yeah They call me sales, nobody's boring, but let me I ain't kidding, I'm just a motherfucker Yeah, 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 yeah Live with the bitches all the black Yeah, fuck my mom, fuck my mom, yeah Yeah, I got a rock side pop On my heart About my clothes Fuck that cup Yeah, fuck It ain't gonna be everything Thinkin' problems, I'm a lisi A rock side pop 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 Yeah, 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 yeah Tell me what you got I'm on my court, I'm on my court Fuck it Like Rockside, like Rockside Like Rockside Pop I'm from my guard Hey, Gawka fall in the nose, fallin' in love She got this dick full of wine, full of gum I got my friend livin' life, full of gum I got a Rockside Pop On my heart Bout mine closed Fuck that club Oh, yeah You didn't believe everything I got a Rockside Pop Rockside Pop Rockside Pop Rockside Pop Rockside Pop Rockside Pop That's my gig in on the club Fuck I'm falling in the floor I got a Rockside Pop On my heart Bout mine closed Fuck that club You didn't believe everything You didn't believe everything You didn't believe everything Special as fuck Ladies and gentlemen Mamá, perdona, ya me he hecho todo un hombre Ya es un poquito extraño, ya no me tosé nadie Ya me encargo de sobria, hago que giren y digan mi nombre Las veces que quiera el duende, para todos los inocentes Ya no tienes gracia como ayer, ahora somos libres y la cartera está blech Son gordos los sobres míos, que te creen, y todos los vendidos, pobre, que estrés Yeah, yeah, fumo cheese Yeah, yeah, para que, yeah Troraz de panes, yes Más tranquilo, todo está puesto Leyenda como COVID, no salgo del bo Me gustan cerdas, saben hacer gurú Tengo coronavirus, te aseguro No hay fake, no eres bienvenido Si estás todo está cool No estás catan en parkour Es lo que la mamá quiso de mí Mamá, perdona Ya me he hecho todo un hombre Ya es un poquito extraño Ya no me tose nadie Ya me encargo de sobre A vos que giren y digan mi nombre Las veces que quiere el duende Pa' todos humanos inocentes Mamá, perdona Ya me he hecho todo un hombre Ya es un poquito extraño Ya no me tose nadie Ya me encargo de sobre A vos que giren y digan mi nombre Las veces que quiere el duende Pa' todos humanos inocentes Las veces que quiere el duende Pa' todos humanos inocentes Increíble, mira, sí ¡¿Qué? Queda Cуш y... Queda Cуш y... Se me mola, nunca llega hasta de siempre pa' la moda Pussy huele bien, es una estona Siempre trae money, malo pero gratis Mírame en jabón, no pares Hágalo más suave, hágalo no pares Deja que lo grabe Quema un culito pa' ti, ve Tómate este que estás a ti Fóllame esta vida Ya ni puedo ir Tiro el día a correr Hace uno más bebé Hace uno de bebé Si tú no el bebé Joder mami ¿Cómo te va el rally? The front of my mami L.I.T. party Vente que me aclare Nadie queda con si le dices a todo Tiene actitud y se me mola Nunca llega hasta de siempre pa' la moda Pussy huele bien, es una estona Siempre trae money, malo pero gratis Mírame en jabón, no pares Hágalo más suave, hágalo no pares Tiene actitud y se me mola Tiene actitud y se me mola Eh, 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 eh Rolls, rolls, mazoray Up to you B,J, es para que juegues tú No muerirés, tal que te muevas tú Es que me da igual a lo que me digan a tú El dinero me cae en el cielo Gotta protect the real ones Dame otro gramillo Vente que te enseño Tengo la mano, fuck what you mean Párate, you need to stop Tengo la mano, fuck what you mean Párate, you need to stop Párate, bitch, stop I got a, could you up I got a, bitch, stop I got a, I'm gonna call Tengo pedida, pedida Pero diles que se pere Tell me Misa más primero Puede Mira que bien huele Chero que fele Roll, roll, smash it right up to you B-Js, para que juegues tú No moriré, esto es que te muevas tú Es que me la igual que me diga en la topa El dinero me cae en el cielo Gotta protect the real ones Dame otro gramillo Vente que te enseño Yo como pantalones Yer, joder, joder Jolín Más llegando a la mano Más llegando a la mano Estoy en París, en la tal Fashion Week Vamos dormidos, voy para aquí Me están imitando a los polvos rosos No sé ni cómo yo es que, pero tengo mis hoes al lado Viste la del vestidita corto La muy mujer se ha llevado el aire No he visto la tele, me gusta escuchar francés Qué bien rollo, baby, yo con él Mi doncella, me voy en un plis Ni que sea dame de esos polvos de antes Quiere que le parte al vestidito ese charnel Quiere que le enseñe que no le hace su maquil Puede que no es el ancho pa' los pies Las casinos están para perder el tema Oh-wee, oh-wee, yeah Que al final voy a aprender Jolie, eh, eh, eh Gracias a Dios, eh, a mí Mamá, no te preocupes Que le estamos viendo, no te preocupes Bye, bye, bye Pégalo, please Soy un hombrecito, no te preocupes Mamá, no te asustes Soy un hombrecito, quiero provee No te preocupes No te preocupes No te preocupes Please, lady, don't fight Give me anle He said, baby, don't stop All you have to do is me my favorite Please, lady, fuck up Dice que quiere la penetre Dice que su novio va a llegar a las nueve Dice que vaya que en mierda va a ser rey Que si lo haces porque él se lo merece I'm fucking this bitch and she know I'm the one I got the face clean, no one touch her, I swear Smoking a green, drinking rum all night long Tengo que ir, digo que sí, se pone feliz Tengo que ir, esta misión cree que está hecha pa' mí El demonio ríe y soy presa fácil Dios lo contempla, sabe ser feliz Llego y empieza el show, I got it This bitch is love, man, I love her pussy, that's for sure Dice que sí cuando le hundo poco a poco es love Oh my God, now I'm done and I'm out, eh I speak with God in some occasions, eh He said, lady, don't stop Don't beat yourself into temptations, eh Please, lady, don't fuck I speak with God in some occasions, eh He said, baby, don't stop All you have to do is me my favorite, eh Please, lady, fuck up I speak with God in some occasions, eh He said, baby, don't stop Hey, lady, fuck up пользов cure, honey, fuck up Please, lady, don't fall Why fuck would you know how you own the cat too? He said, baby, don't stop Go to the beach, buddies, come home welcome feeling so alone Go to the beach, girls, I'm home WE'LL Misterıyorum Go to the beach, girls, I'm home WE'LL Misterıyorum Let me breathe to my side And I fell in love with the rag, yeah I got quite a little bang, yeah Fall in love with the wrong, I enter my music Fingers on my Yakuzy My shorts like U-U-Uzi Ya voy de blao, ya me mojo de ese juicy Yeah, it fuckin' is beauty Feeling so groovy The colors in my brain move, it's more weed like Newbie Doobie Yeah, I'm still rocking this blue Balenciaga I'm hungry, take it, read about it, shout out Boy, don't die, no siento nada Green por la mañana, tú quieres una calasha Yo quiero manchar tu agua Yeah, I can fuck that bitch, yo no lo va Con una ninfata, tú a mi fama coca Ooh, aesthetics, drugs, ni coca Ooh, aesthetics, uh, Louie, you dead Yeah, I can fuck that bitch, yo no lo va Con una ninfata, tú a mi fama coca Ooh, aesthetics, drugs, ni coca Ooh, aesthetics, uh, Louie, you dead Little bit flying, she looks like crying My credit card, yeah I think I'm full of shit, yeah Exhausty, say I'm the beat, yeah Smoke a Gigi, talking tea, say Bitch, scream, low lady Naughty call to this shit To be the lady, yeah I'm still rocking this blue Balenciaga I'm young, rich nigga, read about it, shout out Boy, don't die, no siento nada Green por la mañana, tú quieres una calasha Yo quiero manchar tu alma Call on the beach, girls, I'm home, I'm feeling so alone Call on the beach, girls, I'm home, I'm feeling so alone Call on the beach, girls, I'm home, I'm feeling so alone Call on the beach, girls, I'm home, I'm feeling so alone Call on the beach, girls, I'm home, I'm feeling so alone Call on the beach, girls, I'm home, I'm feeling so alone Call on the beach, girls, I'm home, I'm feeling so alone Call on the beach, girls, I'm home, I'm feeling so alone ¡Suscríbete al canal! 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 Sabe que no va a resistir Mami quiere que la case Ya le dije que reen la fe La verdad que es un desfase En verdad sabe lo que hace Estoy con toda la paranoia Hijos a montones Compramos chozones, la montones Reach out while you talk Mami quiere que la case Ya le dije que reen la fe La verdad que es un desfase En verdad sabe lo que hace Estoy con toda la paranoia Hijos a montones Compra muchos dones, la monton Reach out, while you're talking Yeah, mamadio Mamadio Mamadio, li ten a riesgo Yeah, yeah, pero me gusta cartier firme Yeah, de comprar pa' que lo vea, sí, sí Yeah, bitches saben, son estrictos Yeah, 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 compito en the track completely Yeah, 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 estamos en el invisible Quiero más, uh, shawty low down, shawty low down, no puede Se ha remorao, se ha remorao, me quiere No me marees, si pones dinero en el sol Dile lo que crees, porque creo que no es necesario Tus bitches pegadas en internet esperando otra Dice que le mala y sé que quiere estar a sola Chúpamela cada vez que te veamos, te vamos a dar Ya le di tu chica, ni se me levantó Yeah, tú sigue con tus rollos, bitches, keep on moving No te saco el ojito, tus diablos saben Una, eh, dos, eh, putas pastillas salen bien Estoy atrapado, eh, eh, que sea dos, eh, I'm Capisane ¿Qué bien te veo? Tú eres Rubén I'm a Dile y ten a riesgo, yeah, yeah, no me gusta Cartier Fitness, yeah De comprar pa' que lo vea, sí, sí, yeah, yeah Beaches saben sobre striptease, yeah, yeah, yeah Compito en the track completely, yeah, yeah Ya cantamos en el invisible, eh, eh, quiero más, uh, eh Shawty low down, shawty low down, no puede, uh, eh Se ha enamorado, se ha enamorado, yeah Si tú quieres, sabes, te vengo a ver, eh Está por Barcelona, ahora, ch, está caer, eh Yo creo que te vives en Caribe, eh, yo creo que la vieja, eh No estoy tan seria, baby, me queda feo, eh Cógela bien, baby, cógela bien, eh Me gusta loquita, le gusta, se hace un deseo, eh Si entre él me encanta, suena aquí, eh Vámonos, vámonos down this shit, una, eh, oh, dos, eh Putas pastillas saben bien, estoy atrapado, eh, eh Que sea dos, eh, I'm Capicin, que entre él, tú eres de los menos Baby, on the street in Icicalo My real two brothers on the same joint, let's go And she forever, bitch Yo, Lely, I've been on love, fuck it Mamá pregunta qué te pasa, ay Big super blessin' mama on God Tengo de todo, mírame, ma' no me falta Big super wavy, wavy, niggas on love, oh Entendí que sobran palabras My gal, let's go, levanta el culo de la cama I'm on the way to hit it up, sobran las ganas Sobran las ganas de demostrarles que soy el mejor I'm with the realest, there's no chance to follow PSMO My story full of pop and I'm a bitch, I'm ready for more My father tell me you're some rocks, it seems the day he was born Whoa, let's go Put money, get me on the top The OG tell me, lady, stop I'm sorry, but I'm half, that's fucked Come on, Cali, let's go shop Let's flex and fuck some slug Put all this out of love The shorty wants some love Let's go shop, maybe we can go to Cali Give me one year, I promise, no, you can't stop traffic Let's go shop, maybe you prefer some Cali This shorty, she poppin', baby This shorty, she poppin', like, oh, oh She want some love, so then we fuckin' up This shorty, she poppin', like, oh This shorty, let's stop it I'm on the love, baby I'm on the rally Come on, go get it, mama It's out of me or not Lately, I've been on love Fuck it Mama pregunta, ¿qué te pasa? Ay, feel super blessed, mama on call Tengo de todo, mírame, ma' no me falta Feel super wavy, wavy, niggas on love Uh, entendí que sobran palabras My style, let's go, levanta el culo de la cama I'm on the way to hear the dumps a lot like that I don't, get it Hey, hey, yeah Ooh, where's my mail pops? Niggas got no heart Lays gon' kick my part Mail, yeah Fuck in this place Ooh, nigga, you heard Ooh, mail pops, me can chill Uh, chill, uh, chill, uh, chill, uh, chill Uh, mail pops making chill Uh, girl, up top, you Uh, ooh, ya, 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 ya Girl, give me top now Ooh, like, pass me doja Ooh, feelin' like mask, yeah Slash, 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 slash Ooh, ooh, I slid a your bed Ooh, ooh, like Diego Simeone Ooh, vas a morir Ooh, ooh, nigga, you be Ooh, cariño, déjame ver tus pies Ooh, ooh, crazy Uh, ooh, I love when they smell Ooh, bailarinas favoritas Uh, italian, ay Torre de Pisa Uh, ooh, ay Oli dia Uh, es de Sicilian Uh, white Uh, nasty Uh, ooh, you think I seem nasty Uh, bull, uh, bull, uh, bull, bull, yeah Fuck, boy Fuck, boy Tell him we align with a dope, boy Uh, smoking on dojo Yeah, bro Where's my male pops? Yeah We smoke it all out here That's a little dick that's real Fuck a nigga beat that dick Yeah Ooh Where's my male pops? Niggas got no heart They smoke it my part Yeah, the male Yeah Fuckin' this place Ooh Nigga, you heard Ooh Yeah Where's my male pops? Where's my male pops? Niggas got no heart They smoke it my part Yeah Fuckin' this place Ooh Nigga, you heard Ooh Uh, male pops Niggas couldn't chill Uh, fuck, boy Fuck, boy Tell him we align with a dope, boy Uh, smoking on dojo Yeah Bro, where's my male pops? Yeah Uh, we smoke it all out here Uh, that's a little dick that's real Uh, fuck a nigga beat that dick Now it's here dirty, hey Playin' out of Da Vinci, hey This shit is no easy, hey No more talkin', this shit no easy Hard times are comin', we got no more cheesy My heart is poppin', now it's here dirty, hey Playin' out of Da Vinci, hey This shit is no easy, hey Yeah Yeah About last year, luck all on me Get up, girl, get me ponin', oh my God, I'm a strong G, hey And money in my head, I'm feelin' so blessed Used to drugs, they got me okay Understanding how rules the world 21 reasons to sell my soul, ay Sartan got me from the neck, ay He said I am one of those, ay Poppin' bitches, roll, roll, ay But I know he don't know, ay The father's showin' my goals, ay I'm just playin' with Da Vinci, hey This shit is no easy Hard times are comin', we got no more cheesy My heart is poppin', now it's here dirty, hey Playin' out of Da Vinci Hey This shit is no easy, hey No more talkin', this shit no easy Hard times are comin', we got no more cheesy My heart is poppin', now it's here dirty, hey Feelin' out of Da Vinci, bitch, hey This shit is no easy Feelin' to my chest, cause I do no understand I think I'm obsessed, and that's why it manifest How the fuck you laugh, why you need to feel that stress Cause all niggas know anything but respect Y quiero controlarme, quiero ver tu arte Y quiero ver cómo mires dentro mío y me deshaces I'm saying nothing La mierda se ha pegado muy dentro Pero vente que te digo, que me siento muy vacío Oh my God, oh my God I'm feelin' apart Todo este tiempo, no sé a qué juegas, no basta el local Don't give me a shot, don't give no fire I'm gonna die No more talkin', this shit no easy Hard times are comin', we got no more cheesy My heart is poppin', now it's here dirty, hey Feelin' out of Da Vinci, hey This shit is no easy No more talkin', this shit no easy Hard times are comin', we got no more cheesy My heart is poppin', now it's here dirty, hey Feelin' out of Da Vinci, hey This shit is no easy, hey Puedo hacer fotitos para tu mujer Mándale besita a la hija, baby Vamos tranquilitas, no voy a correr, hey No me llores más, no me llores Fallin', 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 adiós de fallin' No me llores más, estamos fallin' Súbete a este trueno, no me llames Te están esperando a los que late Fallin', 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 adiós de fallin' No me llores más, estamos fallin' Súbete a este trueno, no me llames Te están esperando a los que late Estamos pendeciéndole, me jode Todo si quiere y si no quiero que Todo el dinero es lo que quiero ver Todo el colito la voy a joder Claro que lo sé, cariño, claro que lo sé A poquito a poco, que si no te va a dolir Dile a ese tu ex el feo, deje de toser No le llegue a ni para el café Que no hay guerra sin caché Hasta lo tuyo que te veo culer Como un talla, casi como un francés Como tu jeva que la enamoré Fallin', 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 adiós de fallin' No me llores más, estamos fallin' Súbete a este trueno, no me llames Te están esperando a los que late Fallin', 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 a los de fallin' No me llores más, estamos fallin' Súbete a este trueno, no me llames Te están esperando a los que late Te están esperando a los que late Puedes hacer ruetitos para tu barrio Y pa' la levesita de la iglesia Y al horno le vamos a tener No me llores más, estamos fallin' Yeah, uh, woo Do check it up, do check it, do check it up Do check it up, do check it up, do check it up Do check it up, do check it up, do check it up Do check it up, do check it up Do check it up, baby Uh, I'm on the gang in' up, baby Oh, I'm gonna get a little baby Give me one reason, yeah I need the wings like an eagle Mommy, I'm a lover dress I'm a generation last Oh, dance, 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 dance Let the super beat rap pop your hair Don't let them be star star, yo, dance Check the little shawty for the dancing Check the little molly for the answer Check the little molly, yeah They're pretty girls on my neck I'm in this deal for the chess Flying without age yet Shawty moving like a snake Popping this shit like I'm Gucci, man Fucking this shit from the L&D Got them some bullshit, a boyfriend, a man, oh man Hop on the dick like a animal Do check it, do check it, do check it, do check it Do check it, do check it, do check it Do check it, do, do, do check it, baby Ooh, I'm gonna get a little baby Ooh, I'm gonna get a little baby Give me one reason, yeah I need the wings like an eagle Mommy, I'm a lover dress I'm a generation last Ooh Dance, 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 dance Let the super beat rap pop your hair Ooh, look at it Ooh I gotta fall to food I gotta fall to food I gotta fall to food I got a fall to food I gotta fall to food I gotta fall to food I into baw A heavier Ay Nunca estamos tristes, estamos bien Buscando en los brillantes de ti La gente si piensas está a morir Y la puta no funciona, se albe Y el 20 de hoy ya lo viene Está loca, me quiere repetir Conocido atrás por el centro de Madrid Muy preparada en catalán, esquivaré Me gasta todo en un segundo y en menos duplicamos Bendiciones para la mamá, la abuela y te lazo hasta el mundo Y a la pena a tu papá, girl Come on baby, beat it for you Me gusta el amor, quiere de todo Ven y estoy listo, sacan de alijo Toma pelico, vente que te explico Que tal es merenálico, que te quedas conmigo Nunca estamos tristes, estamos bien Educándonos los billetes de 100 La gente si piensas está a morir Y la puta no funciona al servicio Y el 20 de hoy ya lo viene Está loca, me quiere repetir Conocido atrás por el centro de Madrid No me agrada en catalán, esquivaré Dice que nadie, que nadie le encanta el palique Pero cuando duerme me hace caricia Que no le huele al doctor, es un requisito Mira el labio en planchadilla Me tengo que ir con presa Compárteme una piupe, dice Eres una taquen, dice Pimpeando en las ciudades de pequeña Y I've been walking pappies, walking pappies, hippie Nigga es un normal life, normal life, nigga Estamos lanzando preguntas y fuerzas para el universo Manja en mis bistecas, puto que ha sido tan mérdico Nunca estamos tristes, estamos bien Buscando en los billetes de cien Y la chichi pizza está morir Y la puta no funciona al servicio Y el 20 de hoy ya lo viene Está loca, me quiere repetir Conocido atrás por el centro de Madrid Y el 4 me agrada en catalán, esquivaré Estoy adicto al pienso, puta, vivo libre ¿Acaso no lo conseguimos pa' gastar? Las bonitas dicen se si cae y se le cae el ritmo Fumamos Reggie, triple, filtrao y demás Estoy adicto al pienso, puta, vivo libre ¿Acaso no lo conseguimos pa' gastar? Las bonitas dicen se si cae y se le cae el ritmo Fumamos Reggie, triple, filtrao y demás Estamos tranqui sin tener que mentir Arredí a ti cuando me hables a mí Pongo tres dedos y en el toto de yo y Preparo al TV con cara de enfermera Te da el closet y yo no lo pa' descalor Pero eso significa que estamos happy moving on Y le doy más cachete, suena el ritmo, impostamos pop No le gusta la calle, tranquilo, hacernos en el salón Mantengo a tu baby porque yo tengo corazón Y no me costó asustar, pero le quedo bien de pintón Y practica el gimnastic, si coita el booty con amor Estoy adicto al pienso, puta, vivo libre ¿Acaso no lo conseguimos pa' gastar? Las bonitas dicen se si cae y se le cae el ritmo Fumamos Reggie, triple, filtrao y demás Estoy adicto al pienso, puta, vivo libre ¿Acaso no lo conseguimos pa' gastar? Las bonitas dicen se si cae y se le cae el ritmo Fumamos Reggie, triple, filtrao y demás Ay, ooh, yeah, ay, ay, uh, yeah Baby, now I gotta go She said, why you so cold We done loving all these hoes Ay, ooh I said, baby, what you thought We done loving all these stars We still love you to the door Uh, ooh Baby, now I gotta go She said, why you so cold We done loving all these hoes Uh, yeah I said, baby, what you thought We done loving all these stars We still love you to the door Yeah I'm fucking my brain, eh I just wanna nick, eh No way I'm over it, eh She got me dead, eh I wish you the best, eh But I want you to live, eh She want to stay back, yeah Rockstar life, I forget about you My feelings are cold, the drugs got me on the moon Dice que la llame que la tengo en Ramón Su amiga me mira y ese pussy's new Yeah, new, say my boo Oh my God, I feel the groove, ay Baby, she think I'm the school, ay Ooh, say my boo Oh my God, I feel the groove, ay Baby, chillin', all this cool, ay Uh, yeah Baby, now I gotta go She said, why you so cold We done loving all these hoes Ay, ooh I said, baby, what you thought We done loving all these stars We still love you to the door Uh, uh Baby, now I gotta go She said, why you so cold We done loving all these hoes Uh, yeah I said, baby, what you thought We done loving all these stars We're still loyal to the dog